Bueno, este video que les voy a subir es para representar números complejos y sumar números complejos de otra forma. Ayer lo vimos usando el comando complex y las sumas usando el comando in sum, que son los comandos en inglés. Entonces, acuérdense que esos comandos los pueden encontrar en la guía en español de Google Hojas o de Excel. Entonces, vamos a hacer otra vez representación de números complejos. Voy a poner aquí los nombres. Entonces, aquí vamos a poner otra vez varios números complejos. A, B, C, D, cuatro números completos. Entonces, lo vamos a representar de otra forma. Dejen que hago este más grande. Entonces, la otra forma de representar un número complejo es como si fuera una cadena de caracteres. Voy a poner igual. Siempre se tiene que poner igual para usar las cantidades. Y luego vamos a poner dobles comillas. Y le vamos a dar el valor de este número complejo. Acuérdense que es un ejemplo nada más. Entonces, voy a poner aquí este 3 menos 5, B. Se escribe como si fuera un texto simple, pero lo ponemos entre comillas. Entonces, se va a definir como una cadena de caracteres. Y ahora, ahí aparece ya el número complejo. Voy a definir otro, otra vez. Simplemente pongo dobles comillas. Puedo poner este 3, no, otra vez 3, 6, 7, más 8, y ahí tenemos otro número complejo. Voy a poner dos números complejos. Uno de pura parte real. Yo voy a poner 7, 2, más 0, y. Ahí tengo otro número complejo con parte imaginaria 0. Y ahora voy a definir uno con parte real 0. 0 más, bueno, menos 6, y. Entonces, esta es otra forma de representar un número complejo en Excel complejo. Y ahora, para hacer las sumas, como ya están representados números complejos, tengo que usar los comandos. Es el para sumarlos. Entonces, si quiero sumar dos de estos números, vamos a sumar A y B. Voy a poner aquí A y B. A más B. Entonces, para sumarlos, tengo que usar el comando INSUM. Y voy a sumar A, B. Y ahí tengo la suma. 3 más 7, 10. Menos 5 más 8, 3. Y acuérdense que se hace por separado. Bueno, pues aquí también, déjenme poner INREAL. Este es ese comando. Déjenme poner otra vez. Este comando INREAL es para obtener la parte real del número complejo que ya está definido aquí. Entonces, aquí vamos a poner la parte real. Aquí las voy a separar para explicarles cómo grafiqué estos números complejos en el video de ayer. Entonces, aquí está la parte real. La parte imaginaria de ese número complejo también la puedo calcular ahora con IMAGINARY. Selecciono el número complejo y ahí tenemos la parte imaginaria. Le voy a poner aquí el comando. Es IMAGINARY y el número complejo. Como estos dos comandos los voy a repetir, los marco y luego me voy a la crucita negra y lo jalo hacia abajo. Y ahorita hasta ahí está. Aquí puedo ver que estos dos últimos que les había dicho tienen parte real 2 y parte imaginario 0. Quiere decir que este es puramente imaginario. Este es puramente real y este es puramente imaginario. Porque tiene parte real 0. Entonces, para sumarlos, acuérdense que lo hacemos por separado. La parte real y la parte imaginaria. Entonces, vamos a sumarlo. Aquí la parte real y la parte imaginaria de A y B. Entonces, para obtenerlo, el mismo resultado voy a sumar este más este. Nos da lo mismo. Y este más este. Que son la parte imaginaria de A y B. Y nos da exactamente la misma representación. 10 y 3. Vamos a hacer otra suma. Vamos a sumar 3 de estos. Vamos a sumar A más C más D. Vamos a sumar 3 números complejos. Entonces, igual los puedo sumar con el comando IMSSUM. Y aquí ahora simplemente tengo que seleccionarlos. Este, A, C, D. Y ahí está la suma. Y como lo podemos hacer, también lo podemos hacer por separado. Parte real. A más, aquí es más, la parte real de C, más la parte real de D. Y nos da 5, que es la parte real del resultado. Y ahora voy a sumar la parte imaginaria, que es A más C más D. Y nos da menos 11. Y esta es otra forma de sumarlo. Vamos a hacer la gráfica. Entonces, para poder graficar en Excel, vamos a graficar estos cuatro. Y ahorita grafico la suma de cada uno. Entonces, para graficar en Excel, es exactamente igual como cuando ustedes grafican datos en el eje X y el eje Y. Entonces, siempre por eso ordenamos la parte real primero y la parte imaginaria después. Ahora voy a insertar un gráfico, un chart tipo Scarlet, que es con puntos. Y aquí están los números complejos graficados. Aquí están los cuatro números complejos. Este es el número complejo A, que es las coordenadas 3 en X, 5 menos 5 en Y. El otro número complejo es 7 en el eje real, 8 en el eje imaginario. El otro número es puramente real, por eso aparece en el eje real, es 2. Y el otro número es puramente imaginario, por eso aparece en el eje imaginario. Entonces, este sería A. Vean si pueden ustedes anotar, sin que se vea aquí, no sé si... Aquí, este sería el... ¿Cuál es el vector A? 3 menos 1. Este es... Aquí, este sería A. Voy a copiarlo. Y luego, bueno, ahorita voy a poner primero los cuadros en el texto. Entonces, este era A. El B es este. C es el que es puramente real y D es el puramente imaginario. Y ahí están los cuatro números complejos. Acuérdense que... Dejen que... Que este es el eje real. Es el eje horizontal. Y el eje vertical es el eje imaginario. Y también aquí podemos poner flechas, pero es que las voy a insertar como un dibujo, como una forma. Aquí le puedo poner una flecha. Entonces, siempre desde el origen, trazo flechas. Ahí las que se mueve. Otra vez. Pongo flechas del origen hacia cada una de las coordenadas. Esa es una. Este es el eje normal. Dejen ver. Ahí está. El siguiente. Está aquí. Es nada más para que tengan una idea de que se representan como vectores para poder hacer la suma gráficamente. Ahorita hacemos la suma en geogero. Entonces, esos son los cuatro números complejos. Vamos a hacer la suma en geogero. Ahora, aquí en geogero otra vez los voy a representar. Aquí es más fácil. Nada más voy a poner las coordenadas. Es 3 menos 5. Ahí está el primer punto. El siguiente era 7, 8. 7, 8. Entonces, aquí pongo 7, 8. Está. Por lo que le damos. C es 2, nada más. Aquí no se alcanza a ver. Ahí está. El siguiente es 2,0. ¿Sí? ¿Alguien tiene una pregunta? El siguiente es 0, menos 6. Y ahí están otra vez los cuatro números complejos. El eje real y el eje marginal. Ahora, voy a poner los vectores igual para que vean la gráfica de la misma forma. Desde el origen hacia cada uno de los vectores. Aquí es más preciso porque el mouse salta directamente a los puntos ya definidos. Y aquí de todo podemos verificarlo. ¿Sí? Está el primero que es A, B, C, D. Ahora, hicimos la suma de A y B. Era este y este. Entonces, el método gráfico para sumar dos vectores o dos números complejos es dibujar uno de los vectores en la coordenada donde termina el primero. ¿Sí? Entonces, si voy a sumar A más B, voy a dibujar el vector que representa el número complejo B aquí en la coordenada de A. Entonces, voy a considerar como si aquí fuera nuestro origen. Voy a hacerlo un poquito más grande para tener más división. Entonces, aquí ya tenemos más divisiones para poder ver mejor. Entonces, voy a dibujar el vector B en A. Entonces, para eso voy a poner el vector. Entonces, tomo como si aquí fuera el origen. Entonces, las coordenadas de B son 7, 8. Entonces, tengo que caminar aquí, 7, es hasta aquí, y 8 hacia arriba, que sería aquí. Aquí, ¿sí? Ahí está. Y se va formando un paralelogramo. Quiere decir que esta recta debe ser paralela a esta. Y este es el resultado. ¿Sí? La resultante es un vector del origen hacia este punto. ¿Sí? Entonces, a este vector se le llama resultante. Así se le conoce en vectores. Resultante. Y a este punto, esta coordenada, es la suma de A más B. ¿Sí? En este caso es 10 más 5I. ¿Sí? Este fue el resultado. Y ahora lo puedo sumar de forma inversa. Quiere decir, puedo sumar B más A. Porque tenemos con mutuactividad en los números complejos. Entonces, ahora voy a dibujar el vector A en esta coordenada. ¿Sí? Entonces, otra vez voy a hacer un vector. Entonces, tomo como si aquí fuera el origen. Y las coordenadas de A eran 3, menos 5. Entonces, de aquí me muevo 3 a la derecha. Y menos 5. 3, 4, 5. Y debo llegar al mismo resultado. La misma resultante y la misma suma. Y ahí formamos el paralelogramo. ¿Sí? Y en el video que les hice anoche, les decía cómo ustedes pueden usar esta imagen. Pueden bajarlo como una imagen cualquiera, como un PDF. Pero yo, como uso látex, lo bajo normalmente en Tix. ¿Sí? Entonces, voy a bajar el archivo en Tix para que nos lo podamos. Yo lo puedo usar en los documentos de sus notas. Entonces, lo voy a grabar y se los voy a mostrar aquí cómo aparece. Aquí lo grabé. ¿En nuestro lado? ¿Dónde lo grabé? Ah, no lo grabé, pero ya vamos a grabar. ¿Sí? ¿Sí? Y aquí está. Entonces, este es el archivo. Si ven, está en comandos de látex. Ahorita se los muestro más de cerca. ¿Sí? Está definido como un documento de látex, tipo artículo. Y dentro de ese tipo artículo, se define la figura como un Tix Picture. ¿Sí? Y esto es lo que yo tendría que copiar a un documento. ¿Sí? Lo voy a hacer aquí. Entonces, primero voy a poner, copiar nada más de donde inicia Tix Picture, porque no necesito todo el documento. ¿Sí? Ahí en cuanto sé. Y luego me voy a un documento de Overleaf. Donde estamos haciendo las notas. No, este es un documento. Aquí está este. ¿Sí? Entonces, aquí lo que tengo que hacer, déjenme lo pongo más grande ahorita, para que vean mejor. Esto es solo, este, para ayuda para las tareas. Porque van a hacerlo en látex. Déjenme regreso hasta arriba. Entonces, vamos a ponerlo aquí en alguna, en una de las ejemplos de sumas, operación. Voy a ponerlo aquí. Entonces, doy doble clic en donde lo quiero poner. Entonces, aquí... Operación, aquí está. Sí, sí. Entonces, aquí voy a poner la gráfica. Para poner una gráfica aquí en... Látex, voy a poner Begin Figure. ¿Sí? Y se me va a crear toda una estructura para crear una figura. Entonces, aquí yo le puedo poner el nombre a la figura. Le voy a poner suma de los de A más B. Y le puedo crear una etiqueta. Esta etiqueta es simplemente para referenciarla en alguna otra parte del documento. ¿Sí? Entonces, aquí donde dice Include Graphics, aquí yo puedo poner un archivo en JPG o en cualquier formato de imagen. ¿Sí? Como no voy a usar este formato, voy a usar PixPicture. Lo pongo como un comentario. Y aquí voy a agregar... Porque no se copió. Déjenme ver esta vez aquí. A este. Entonces, sí. Así se copió. Sí, se copió. Sí, se copió. Y aquí ya aparece la figura. ¿Sí? En mi documento. ¿Sí? Ahorita está muy... Está muy grande. Le puedo poner una escala aquí en figura. Le puedo poner aquí entre corchetes. La escala se pone aquí, perdón. En esta parte, en los corchetes. Aquí pongo Scale. Voy a ponerle que sea la mitad, 0.5. Y ya aparece más pequeño, más visible. Y aquí mismo pueden ustedes agregar texto, líneas. Pueden modificar las coordenadas. Pueden hacer toda la modificación. Aquí nada más está. Si ven, aquí están las coordenadas de uno de los vectores. B, C y D. La suma. Y tiene todo. Los demás son colores, puntos, letras. Que ustedes pueden agregar. Entonces, con eso ustedes pueden hacer cualquier tipo de figura. Cualquier tipo de circuito. Cualquier tipo de sistema mecánico. Hay herramientas para todo. En la página les puse el manual completo de tips. Aquí en el inicio. Aquí. El manual de tips. Esto es un manual completo y una de sus ayudas básicas. Manual completo. Aquí es para todas las carreras de ingeniería. Para cualquier tipo de dibujo que vayan a necesitar en cualquier reporte, tarea, tesis. Entonces, aquí, bueno, es 2,318 páginas. Entonces, ahí hay ayuda para hacer cualquier figura que ustedes van a necesitar en nuestra tarea. Entonces, es.